Este mundo muy pronto pasa Y su gloria con traiciones Más que Cristo me da promesa Que un hogar muy de dicha es eterna Allá en el cielo un hogar eterno Donde mi alma irá a descansar Más que Cristo con amor tierno Exclamará ven conmigo a gozar Más que Cristo con amor Hoy cruzando el universo mundo Cristo guía en mi camino Quise ir un día a morar iré con él Allá en el cielo un hogar eterno Donde mi alma irá a descansar Más que Cristo con amor tierno Exclamará ven conmigo a gozar